Primero que nada, buenas noches para todos, agradecerles, es algo que bueno, que siempre me solía ver a toda esta gente hoy acá reunida en el club donde nací, es algo magnífico, ver a muchísima gente que me vio crecer, todo lo que me ha costado llegar hasta donde llegué hoy con 22 años, poder jugar un mundial, representarlos a todos ustedes, es algo magnífico, que bueno, les agradezco de corazón, muchísimas gracias por estar siempre presente, bueno, súper orgulloso con todos ustedes y estoy muy feliz y muy contento, les agradezco de corazón por mucho cariño, muchas gracias y buenas noches.